Si el almacenamiento para ti supone un problema, quizás quieras encontrar una solución para realizar copias de seguridad bastante rápido, que sean prácticamente sin ningún tipo de cable y que lo puedas compatibilizar con todos los dispositivos, ya sea con smartphones y también con ordenadores, con Windows, con Mac, Android e iOS. Y si te digo que existe esa posibilidad, y además es un dispositivo tan pequeñito como esto, y además está creado por la marca Synology, y esto es un B-Drive. Así que te cuento todo lo que tienes que saber acerca de este pequeño dispositivo en este vídeo. Así que quédate porque ¡comenzamos! Por si no me conocías, yo soy Carlos y este es Tetroi Hioi, te voy a hablar acerca de este pequeño dispositivo. Este es un accesorio que es básicamente un disco SSD y ya veis que es bastante, bastante compacto. Es de la marca Synology, bueno, realmente está diseñado por ellos, pero la marca es B-Drive. Bueno, al final no deja de ser la misma Synology que ha hecho una submarca con este dispositivo. Y lo vamos a encontrar en dos tamaños, de 1TB o de 2TB por ahora. Es un dispositivo que ya podéis ver por aquí, es bastante compacto, te cabe en la palma de la mano, es muy, muy robusto. Es de plástico, pero no es de plástico de mala calidad, no hay forma de doblarlo, está bien construido. Y simplemente en la parte superior tenemos el logo de la marca B-Drive. Tenemos aquí un pequeño LED para ver los estados del dispositivo. Aquí tenemos un USB-C para poder hacer la transferencia de datos, aunque también tiene Wi-Fi, os explicaré cómo funciona. Aquí tenemos un QR que lo voy a tapar por seguridad. Y bueno, algún dato más, como por ejemplo que este es el modelo de 1TB. Y ya está, la verdad es que es muy, muy simple, muy sencillo y no tenemos ningún botón ni nada. Y en la caja nos llega con este cable, además de este otro pequeño accesorio para que podamos engancharlo. Este es un cable USB-C a USB-C y simplemente con este accesorio podemos poner el USB-A para esos dispositivos que todavía no tienen USB. Este DAC, por ejemplo, sí que lo tiene, pero si tuvieras un ordenador con Windows que todavía no dispone de este conector, pues tranquilo. Tienes el clásico de toda la vida. Una cosa muy buena de este pequeño dispositivo y gracias a este cable también, es que tenemos compatibilidad con USB 3.2 de segunda generación. Y esto significa que podemos alcanzar hasta los 10 GB por segundo. Pero tranquilo, no te vengas arriba porque no llegaremos a esa velocidad nunca. Vamos a llegar simplemente a unos 1050 Mbps teóricos. Ya que en mi experiencia no he alcanzado esto, sino se ha quedado siempre un poquito por debajo porque esto es algo teórico y depende de muchos factores como los archivos, que grandes, como sean de grandes, cuántos vayas a pasar, etc. Pero a la práctica la verdad es que es bastante rápido y puedes trabajar bastante bien, ya sea que vas a editar desde él, fotografías o vídeos, que es para lo que más está destinado, además de hacer copias de seguridad con diferentes archivos. Esto de aquí dispone de una aplicación para el móvil y también para los ordenadores. ¿Qué pasa? Que actualmente con Mac no es compatible esa aplicación. Así que te voy a enseñar cómo funciona y vamos a ver también la velocidad primero en Mac y luego os cuento la experiencia con un ordenador Windows. Vamos a conectarlo aquí de forma muy sencilla al Mac. Ya lo veis por aquí que está conectado, se ilumina por aquí la lucecita y voy a grabar la pantalla del Mac. Una vez que estoy grabando la pantalla del Mac, vamos a comprobar primero qué velocidad tiene. Así que para ello vamos a abrir este programa que es de Brazmagic para mirar la velocidad. Y primero seleccionamos a dónde queremos medir, en el B-Drive, Open y le damos a Start. Y ahí tenemos un poquito la velocidad de escritura y ahora veremos la velocidad de lectura. Ahí está, casi 700 y por aquí 750 más o menos. Y por ahí se queda, 740. Vamos a pararlo y aquí veis un poquito también compatibilidad a la hora de edición directamente desde este dispositivo. Ya que a mí, por ejemplo, es algo que me interesa bastante. Y aquí son archivos de 5 GB. Pero podemos, por ejemplo, poner el de 1 GB a ver cómo sería la velocidad. ¿Veis? Con 1 GB aquí ya casi 700 y aquí se queda ahí más o menos. Bueno, pues ahí más o menos es la velocidad que yo he alcanzado por ahora con este Mac. Y podéis ver por aquí cómo lo tengo configurado con esta otra aplicación. Lo veis que tengo configurado sobre todo en XFAD para compatibilidad entre el Mac y también con Windows. Por ejemplo, si estuviera en NTFS, configurado en esa forma, aquí en el Mac sería algo más lento y para Windows sería mejor. Pero como yo trabajo de forma híbrida con Windows y con Mac, necesito que esté en este formato para que sea lo más compatible posible. Ahora que hemos visto la velocidad, vamos a ver un poquito transferencia de archivos. Por ejemplo, aquí tengo recursos que yo he hecho de... bueno, yo tengo de vídeos para el canal. Si lo pasamos directamente al Mac, vamos a ver más o menos lo que tarda. Son unos 11 GB y ya veis que va bastante rápido. Así bien, en ese sentido, oye, muy muy bien este disco. Y ahora voy a hacerlo al revés. Una vez que esté en el Mac, voy a pasármelo directamente a la unidad B-Drive. Eliminamos y volvemos a pasarlo. Y a ver cómo tarda y así tenéis un poquito también referencia de las dos cosas. Cómo es transferir de lectura y cómo es escribir de escritura. Vaya, ahí no hay más. Ya está grabando. Ahí lo tenemos. Y aquí pues tenéis varias cosas que yo tengo de recursos, etcétera. Pero también lo he utilizado, por ejemplo, para hacer copias de seguridad del ordenador de mi chica. Y también tenemos por aquí un backup que yo he hecho con el móvil. Aquí tengo, por ejemplo, las fotos del iPhone y demás. Ahora, ¿qué pasa? Como os he mencionado antes, aquí hay una aplicación para poder conectarlo con los ordenadores. Pero para Mac, a día de hoy, no está disponible. Si nos ponemos aquí a Safari, podemos ver aquí para qué está disponible. Está disponible la aplicación B-Drive para Windows, pero no para Mac. Por lo tanto, hay muchas cosas que en Mac, a día de hoy, que estoy grabando el vídeo, te vas a perder. Pero tranquilo, no tengo aquí un ordenador con Windows, no me he podido hacer con ningún portátil. Así que voy a mi habitación y vamos a ver desde ahí cómo se puede configurar en Windows para exprimirlo al máximo. Como que luego, cuando se actualice esto de aquí, que la empresa ya haya desarrollado esa aplicación, pues podrás hacer exactamente lo mismo. Por cierto, quiero recordarte que más del 95% de los que ven mis vídeos no está suscrita. Por lo tanto, si te interesan mis vídeos, por aquí abajo tienes el botón rojo para que te puedas suscribir. También le puedes dar a like y, por supuesto, te notificará para que en futuros vídeos que vayas subiendo puedas verlos. Así que sin más dilación, ahora sí, podemos seguir con el vídeo, pero primero suscríbete. Y bueno, he cambiado de localización, pero bueno, tengo aquí el dispositivo y te recuerdo que podemos utilizar tanto el USB-C como el USB normal. Así que lo que voy a hacer es conectarlo al ordenador. Y bueno, pues ya tenemos aquí el dispositivo conectado a este ordenador con Windows. Y por aquí podemos ver un poquito qué carpetas tenemos ahora mismo. Pero ahora vamos a ver lo que es la aplicación en sí, porque como en Mac no está, pero sí que está aquí en Windows, vamos a ver cómo funciona. Así que la abrimos por aquí y aquí veis que podemos ya tener la aplicación y te dice bastante información. Por ejemplo, aquí tenemos cuánto tenemos usado, cuánto nos queda libre, cuánto tenemos de tamaño total, el estado de la unidad, que en este caso el estado es bueno, es correcto. Aquí tenemos seleccionado si queremos hacer copias del ordenador, si queremos hacer copias de archivos o para transferencia del móvil. La última fue pues esta de aquí. Así que luego veremos cómo se hace para transferir todo con el móvil. Así que tranquilos. Y mirad, aquí ya ha reconocido que hay exactamente lleno en esta unidad, que eso está bastante bien. Luego aquí podemos ver la configuración que aquí pues tenemos, que podemos cambiarle el nombre, podemos ver si queremos notificaciones o no, si queremos compartir información con la propia marca para que mejore el dispositivo, qué idioma, si queremos actualizar la versión de escritorio y bueno, algunas cositas más que hayamos hecho con el dispositivo, ¿vale? Después tenemos aquí lo que es ya una copia de seguridad del propio ordenador, que podríamos darle a iniciar y decirle qué carpetas queremos que se copien. De forma muy sencilla, pues aquí ya te dice las que están predeterminadas, pero tú podrías seleccionar las que quisieras. O darle a personalizado y aquí ya seleccionar qué carpetas en específico queremos que sean las que se copien en cuanto a seguridad para que tengamos todos los archivos a salvo. Así que en este caso yo no lo voy a hacer porque tengo otro NAS, este dispositivo no va a ser de backup como tal para esto, pero lo podéis utilizar. Después aquí podéis sincronizar los archivos de diferentes dispositivos de forma bastante sencilla, ¿vale? Aquí de lo mismo. O podemos también hacer una transferencia de una copia de seguridad de todas las fotografías. Y esto, ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo lo tengo vinculado con mi iPhone, que lo tengo por aquí. Así que lo que voy a hacer es muy sencillo. Vamos a grabar la pantalla del iPhone. Entonces lo que voy a hacer ahora es entrar a la aplicación de B-Drive para que se sincronicen todas esas fotografías que yo he ido haciendo. No puede conectar a B-Drive. Asegúrese de que B-Drive para escritorio está abierto y que su dispositivo móvil y su ordenador estén conectados a Internet. Esto es muy importante porque si no, no se va a poder realizar de forma correcta. Que es lo que nos pasaba con el Mac, que no podíamos utilizar la aplicación porque no teníamos aplicación en Mac, solo está para Windows. Vamos ahí a ver si lo reconoce. Y bueno, como veis, pues ya ha empezado la copia de seguridad y aquí ya está transmitiendo los datos. Pero bueno, mientras os explico un poquito la aplicación también que creo que es importante. Así que nos venimos aquí. Aquí dentro de la configuración vamos a encontrar que tenemos el formato de foto. Donde vamos a poder elegir si queremos las fotos originales, si queremos el formato compatible, JPG. Y si queremos también que haga el traspase de los originales y de los archivos compatibles. Ahí puedes elegir la opción que mejor te convenga. Después aquí en análisis puedes compartir los datos de usuario para que la empresa mejore el dispositivo. Pero en este caso lo puedes quitar o no. Ahí ya como tú quieras. Y si bajamos, pues no tenemos mucho más, sinceramente. Podemos desincronizarlo, pero en este caso no lo voy a hacer. Y aquí ya nos está diciendo que la copia de seguridad ya se ha realizado de forma correcta. Incluso desde aquí podríamos utilizar Bidrop, que es para poder enviar fotos y archivos de forma muy sencilla. Porque como te he dicho, este dispositivo funciona por Wi-Fi. Así que podríamos, por ejemplo, abrir la cámara. Por ejemplo, hago una foto. Usar foto. Con la Bidrop y ya está. Ya ahí ya está pasado. Y lo tenemos por aquí la fotografía que acabamos de hacer de manera muy sencilla. Si miramos aquí al dispositivo podemos ver que nos ha creado esta nueva carpeta. Que podríamos eliminarla de forma muy sencilla y hacer lo que nosotros quisiéramos. Y por ejemplo, si entramos ahora aquí al backup del mobile, vamos a poder ver que ya se nos habrán pasado todas las fotografías nuevas. A ver, que a veces se me queda pillado así, bueno, dame un segundo. Y pues por aquí podéis ver todas las fotografías y demás y todas estas son las que he ido haciendo de nuevo. Y bueno, creo que ya has podido ver brevemente cómo funciona el programa. Para ver todas las funcionalidades que podemos hacer. Como copias de seguridad del ordenador, de nuestra tablet, nuestro smartphone, de archivos, fotografías, etc. Y eso está realmente bien. Y como es compatible con varios dispositivos a la vez, pues oye, eso muy muy recomendable. Así que ahora ya, sin más dilación, seguimos con el vídeo. Y bueno, para concluir este vídeo te voy a resumir un poquito qué me parece este producto de Bidrive creado por Synology. La verdad es que me parece bastante completo. Sobre todo porque es bastante pequeñito. Te lo puedes meter en cualquier bolsillo o en cualquier sitio de la mochila, etc. Y una capacidad de un tera o de dos teras, yo creo que para la gran mayoría de gente va a ser más que suficiente. A lo mejor si utilizas una grabación de cámaras muy muy tocha, quizás hasta dos teras se te queda un poquito corto. Pero bueno, para la gente normal, ya te digo, la gran mayoría, que va a hacer fotografías, vídeos, etc. Esto te va a venir muy 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 bien porque simplemente si has hecho fotos con el móvil o con la cámara, que ahora ya prácticamente todas las cámaras tienen wifi, simplemente enviar las fotos en un momentito y ya las tienes todas aquí para realizar una copia de seguridad. O directamente empezar a lo que es la edición. Esto es como yo he utilizado este producto para mi flujo de trabajo. Así que en ese sentido, la verdad es que muy muy bien. Y este producto yo creo que va destinado más para eso, para esa gente que hace audiovisuales, que tiene por ejemplo una oficina en casa y tiene que trabajar tanto en casa como también en lo que es la oficina propia. Por lo tanto, te puedes transferir los archivos de forma muy muy sencilla. Así que, oye, es como tener tu nube privada, por así decirlo, pero de forma mucho más sencilla y eficiente porque puedes hacer copias de seguridad de forma automática y no necesitas ningún software externo, ya que todo lo tiene el propio dispositivo. Simplemente cuando lo conectes al ordenador se van a realizar esas copias de seguridad que tú ya tengas programadas en esas carpetas como hemos visto anteriormente. O incluso si quieres transferir cualquier foto, vídeo, lo que sea, de las vacaciones o de cualquier sitio. Así que en general este dispositivo me ha gustado bastante, pero tenemos que hablar del precio. Actualmente la versión de 1TB, que es la que tengo yo aquí entre mis manos, se vende por 150€. Mientras que la versión de 2TB se comercializa en torno a los 250€. ¿Eso es caro? ¿Eso es barato? Pues depende. Puedes comprarte, por ejemplo, un SSD aparte con una carcasa por unos 100€. Puedes salir de algo más barato, pero sí que es cierto que, por ejemplo, no tendrías esta funcionalidad con Wi-Fi para emparejarlo fácilmente con tu smartphone, etc. Y sobre todo cobrará muchísimo más valor y más sentido para mí cuando lancen la aplicación para los dispositivos Mac. Ya que actualmente, como os he mostrado aquí, no se puede. Pero en cuanto esté disponible ese programa, esa aplicación, aquí en los Mac, pues vas a poder hacer exactamente lo que hemos visto en Windows. Y ahí sí que cobrará muchísimo más valor porque podrás pasarte todo lo que tú quieras de Windows a Mac de forma muy sencilla y tener en dos ordenadores, por ejemplo, ya sea en Mac o en Windows, las carpetas que quieras que se sincronicen de forma automática. Y eso, por ejemplo, con un dispositivo externo que tú te puedas montar o cualquier cosa, no vas a poder hacerlo. Es decir, esto tiene un software específico que hace que tenga más valor. Por lo tanto, es un producto que sí que puedo recomendar. Aunque ya te digo, de nuevo, que espero que no tarden tampoco mucho en sacar la aplicación para Mac, que es lo único que veo que le falta. Que tendrían que haber sacado esa aplicación para Mac porque ahí sí que lo veo un poquito cojo para esos usuarios. Pero bueno, en general cuando la saquen va a ser un producto muy, muy recomendable. Así que, sin más dilación, espero que el vídeo te haya sido de utilidad, hayas podido conocer un poquito más este producto, este B-Drive de Signology y por supuesto, abajo vas a tener el link de compra por si te interesa y también otras opciones, etc. Y sobre todo también vídeos más recomendados de otros dispositivos similares por si te interesa. Así que espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Recuerda que yo soy Carlos, esto es DeathDroid y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Así que, ¡un saludo! ¡SALUDO! 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 ¡SALUDO!